Miren, aquí los puse juntitos, rojos y verdes, ahí están, miren apenas escupieron, ya nomás los voy a tapar, miren ya está el molecito, Hola, hola, buenos días, como están, miren, aquí yo digo buenos días porque está muy temprano, ahorita voy a hacer estos ricos y deliciosos tamales de molecito verde, miren, de pollo, y también voy a hacer rojos, ahorita les voy a estar mostrando, aquí está la carnita de pollo ya deshebrada, ya se la vamos a poner, Miren, este molecito lo hago con tomatillo verde, chiles serranos, y queda bien bueno, bien picocito para los tamales, miren, miren el molecito rojo también, bien bueno, rojo y verde, Voy a hacer estos ricos y deliciosos tamales, miren, aquí ya le voy a poner también la carne, vamos a ponerle toda su carnita ahí, esta carne es carne de puerco y y esta carne es de pollo, este molecito es verde con carne de pollo y este rojo con carne de puerco, y y se va a revolver todo bien bien, y 让 todo ese rico y delicioso saborcito del mole, con todo y la carnita. y y y y Miren aquí ya voy a poner las hojas a remojar. Miren ya voy a amasar la masa para los tamales, a la masa nomás le pongo sal y polvo para hornear unas dos cucharaditas, cucharaditas de estas miren y la voy a amasar con, la voy a poner manteca y la voy a poner el caldito donde se coció la carne para que le de bien buen saborcito a la masa. Miren la masa, quedó bien buena así, bien suavecita, no se pegan las manos, miren. Ahí esta, listo pues para hacerlos, se les pone mucho mole para que salgan bien buenos. Vamos. ya terminé los de mole rojo ahora siguen estos de molecito verde miren aquí los puse juntitos rojos y verdes ahí están miren apenas escupieron ya nomás los voy a tapar y ya los pongo como una hora y media y ya listos para comer ahora hice estos ricos y deliciosos tamales porque es cumpleaños de mi hija y a ella le gustan los tamales entonces pues voy a sorprenderla ahora con esta con estos tamalitos a ella le gustan rojos hice rojos para ella gracias por ver el video